Tú Tú eres mi esperanza, Señor, y no seré confundido con tu gloria. Tú me has creado, en la misericordia, Tú me has formado. Tú me has sacado, de lo profundo del Señor, de la boca de la muerte, me has arrancado. Porque he creído, en tu Mesías, y que Él es el Señor, he confesado. Tú me has dado la señal grande, el misterio escondido a los ángeles, para hacer la guerra, con tu palabra, y volver victorioso de las naciones. Tú me has sacado, de lo profundo del Señor, de la boca de la muerte, me has arrancado. Porque he creído, en tu Mesías, y que Él es el Señor, he confesado. Tú eres mi esperanza, Señor, y no seré confundido. Tú eres mi esperanza, Señor, y no seré confundido. Tú me has sacado, de lo profundo del Señor, de la boca de la muerte, me has arrancado. Porque he creído, en tu Mesías, y que Él es el Señor, he confesado.